William Vizcarra Tinedo juramentó una vez más en la Jefatura del Jurado Electoral Especial del Santa para las próximas elecciones del 7 de julio para la elección de algunos alcaldes de nuestra provincia del Santa. El jefe de esa entidad electoral fue juramentado por el presidente de la Corte, Samuel Sánchez Melgarejo. Designado por la sala plena de esta Corte Superior para ocupar el cargo del presidente del Jurado Electoral de Chimbote, que como ustedes ya saben, vamos a estar a cargo del proceso de elecciones municipales del 7 de julio del presente año. Son tres distritos los que han sido convocados para elecciones en este proceso y esperamos cumplir la cabalidad con la responsabilidad que se nos ha encomendado. En declaraciones, el juez William Vizcarra dijo que espera cumplir a cabalidad sus funciones en el próximo proceso electoral en tres distritos. Tratar con la transparencia del caso, a efecto de que la decisión del pueblo sea la más transparente y que el resultado refleje la voluntad auténtica del pueblo. Asimismo, Vizcarra Tinedo invocó a los candidatos a realizar un proceso limpio y transparente para que la población elija pensando y no con el corazón, para que los elegidos puedan realizar una buena gestión y buscar el desarrollo de los distritos. La invocación es que el proceso sea limpio. Esa es la idea de que la campaña electoral sea o implique un proceso en el que los candidatos eduquen también a la población. En estas épocas en donde el Perú está en un proceso de mejora económica, en donde los municipios tienen ya capacidad económica como para que puedan hacer una buena gestión, el alcance tiene que ser una persona comprometida con los destinos de su pueblo, tiene que ser una persona honesta, tiene que ser una persona que en su actuación cumpla lo que promete. Esa es la verdad. Gracias. Gracias por ver el video.